Esa brujita vena, es a Adriana, que salude la Adriana, a Adriana, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, chupito, 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 chupito. Chupito, chupito, chupito. Oye, me lo siento mucho. ¿Dónde vas, cariño? Y como no la crean en seguridad, siempre con un chupito de torneo. Así que si vienes que os envidios, con sabuna, uno para todos, que tienes para atrás. ¿Verdad? Adriana, ¿quieres? ¡Hace dos! ¡Hace dos! Y un marco de beber los chupitos de agua, eh! ¡Arriba! ¡Con la peseta! ¡A abajo! ¡Al dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! ¡A dentro! Quizás que os habéis venido en la reforma del cuarto, cinco mes años. El que se ha ganado a curso, le viene el honor de poner el baño a mi cuidad. Por todo esto, y mucho más, por todo el orgullo, puedo decir que es ex-presidente de la Peña en nombre de mi padre, que al recadero es mi de la racista. ¡Adiós! 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 ¡Vamos a estar cuatro niños llorando! ¡Clarate la voz primero! Es un honor para presentar como presidente a esa gran mujer, gran familia. Conozco a 99,99% y bueno, ha sido un placer estar al lado de esta ocasión. Que sale aquí y que yo seguir viaje. Que sepa ese encuentro con todos los amigos y con toda la cinta de la película. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!